Ahora, despierta la mujer que en mi dormida Y poco a poco se muere la niña Y esta es la lectura de la niñita Ahora, despierta la mujer que en mi dormida Y la mujer que en mi dormida El nombre de la niña Flores Y dámonos la bienvenida a la compañera Tracy Flores ¡Fuertes aplausos! Un día muy especial el día de hoy Cumple 15 años A nombre de sus padres El señor Hernán Flores Y la señora Marra Bienvenidos, amigos A un mes Que le agradecemos a nosotros Por acompañarnos en este Un día muy importante De este día Un aplauso, tú Gracias por acompañarnos Un día algún día Se fue de la niña Que me quiera la vida Que me quiera la vida Dando inicio a la generación Desde los 15 años Una fecha muy especial Lo invitamos Para que le entre el baile El padre de aniversario Los aplausos Sus amigos, sus amistades Sus familiares Los felicitan este día muy especial Gracias una vez más por acompañarlo Y desearle muchas felicidades Y donde están las palmas Muchas felicidades La emoción, la carga De que este día es tan importante Sus amigos, sus familiares De este Un poco para bien ¡Felicidades! 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 Los familiares Y lo utilizamos para que acompañen Y los representantes Y aplaudir 1, 2, 3 Y aplaudir 1, 2, 3 Y el tiempo de barro 1, 2, 3 1, 2, 3 Y el tiempo de barro Más que este tiempo de barro 1, 2, 3 Y el tiempo de barro 1, 2, 3 Y el tiempo de barro y la pista de baile acompañando a su trigo unciero y donde están los brazos y donde están los brazos y la fama y la fama señores, los pecados en el nombre de todos los pecados los brazos las palmas felicidades transignos flores de 15 años y les damos a todos los familiares a sus alumnos, a sus tíos a sus compañeros de estudio gracias por aquí y acompañar en esta fecha tan importante es tiempo de sangre y tiempo para ti muchas gracias ¿alguien más? y las palmas ¿dónde están las palmas? gracias felicitaciones tres flores en su cumpleaños ahí te tengo a tus caminos Gracias por acompañarnos y celebrar este día tan importante Las emociones, los sentimientos los hombres, los padres sus familiares y sus felicidades un momento muy especial hoy día, los 15 años ¡Los aplausos! ¡Muchas felicidades! ¡Los 13 y 15 años! Para cerrar con broche de oro tu querido padre, el señor Hernán Flores su palabra de bailar ¡Los aplausos! ¡Las palmas! ¡Los 13 y 15 años! ¡Los 13 y 15 años! ¡Los 13 y 15 años! A nombre de la familia Flores Valladolid les agradecemos muchísimo por este momento tan importante el día de hoy, los 15 años de Tracy Flores Valladolid ¡Música! a continuación ¡Los 13 y 15 años! ¡Los artigas! ¡Los 13 y 15 años! ¡Los 16 años! ¡Los 16 años! ¡Los 15 años! antes que nada tenemos las palabras de agradecimiento y sobre todo las felicitaciones a nombre de sus padres para Tracy Flores fuerte las palmas para el señor Hernán Flores bien, te los esperamos a ver los padres Hernán Carla listo la palabra de agradecimiento en nombre de los familiares en esta fecha tan importante para todos los invitados que hoy es la dosis en agradecimiento y en reconocimiento por acompañarnos en esta fecha tan importante bueno, primeramente agradecerle a Dios por permitirnos estar aquí todos presentes buenas noches con todos bueno, a ti Tracy de verdad hija, sabes que te quiero te aprecio un montón, te quiero como que si fueras una hija, de verdad felicitarte, de verdad ahora ya eres una mujer bueno, espero que cumplas tus sueños que cumplas tus metas que seas agradecida con tus padres porque tus padres han hecho un esfuerzo muy grande para que tú tengas esta fiesta tan bonita de verdad es un esfuerzo de todos y todas las personas que están aquí presentes son las personas que te quieren y te aprecian y están compartiendo este momento tan especial para mí porque todo esto se organiza para ti agradecerle a todos los presentes por estar aquí en esta fecha tan especial para mi sobrina bueno, espero se divierta y bueno, agradecerles nuevamente fuertes los aplausos a los hombres los familiares de Tracy y Flores Mañadolito tenemos las palabras de la señora Carla su querida bonita de Tracy bueno, ante todo buenas noches les agradezco por por ver asistido a una pequeña fiesta que le hemos organizado a mi hija hoy que cumple 15 años hija espero que cumpla tus metas que salgas adelante y te siento te siento ay hija bueno, quiero decir que te quiero mucho y bueno espero que se diviertan todos y les agradezco por haber asistido se ve que el cariño que le tienen a mi hija muchas gracias los aplausos gracias gracias una vez más a todos los invitados por asistir el día de hoy en esta fiesta importante en los 15 años de Tracy y Flores Mañadolito las emociones las felicitaciones respectivas en este día muy importante porque todos los días no se cumple 15 años gracias a todos los invitados por asistir acompañar a sus amigos a sus familiares gracias a combinación tenemos el 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 respectivo hoy día importante la fecha de los 15 años Tracy Flores Valladolid a los amigos a los familiares muchas gracias por asistir acompañar en este día tan importante ya tenemos el brindis hoy día fecha importantísima en los 15 años la cual la cual va acompañado de las emociones sentimientos por tan importante fecha la cual está participando a los familiares amistades los amigos compañeros de estudios gracias gracias una vez más por acompañarnos listo hacemos el brindis respectivo a la una a los dos y a las tres salud por los 15 años de Tracy Flores Valladolid una fecha muy importante que viene hoy sinceramente en cual sus padres están muy agradecidos por acompañar a esta fecha tan importante los 15 años de Tracy Flores salud 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 Tracy Flores 15 años ya es una señorita que tiene un futuro por delante que su padre a continuación tenemos el agradecimiento de la anfitriona Tracy unas palabras a todos los familiares especialmente a sus padres y a todos sus amigos que irían haciendo la cinta para acompañar en esta fecha tan importante sus palabras de Tracy buenas noches con todos los familiares y amigos y compañeros quiero agradecer primero que nada a mis padres por hacer un esfuerzo en celebrarme un pequeño compartir pues también agradezco a todas las personas que pudieron asistir a mi cumpleaños y pues espero que se diviertan gracias ¡Fuerte los aplausos! ¡Increíble con la... ¡Ay! Una falta de cariño me parece ¡Listo! Entonces vamos a iniciar el día de hoy esta fiesta importante invitamos a su señor padre para dar inicio a esta celebración y el agradecimiento de los hermanos a todos ustedes que se han dado cinta el día de hoy muchas gracias y fuerte los aplausos ¡Bravo! ¡Empezamos la fiesta! ¡Bravo! 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 invitamos a su señor padre el señor Hernán para que dé inicio a la celebración ¡Bienvenidos a todos ustedes señores y señores gracias por compartir esta fiesta tan importante ¡Bienvenidos a todos ustedes, señores y señores! ¡Bienvenidos a todosimizados! ¡Bienvenidos a todos¡ ¡ superior a la felicidad! ¡Bienvenidos a todosiosis ¡Bienvenidos a todos inevitantes ¡Bienvenidos a todosreshdanos y densidades ¡Bienvenidos a todos coaches ¡Bienvenidos a todosары! danuni ¿ does 한번 alliances Gracias.